Venezuela es uno de los países de América Latina que destaca por la conservación de gran parte de la arquitectura colonial, producto del periodo hispánico y la época independentista. Pese a las distintas guerras acaecidas en su lucha independentista que casi acaba con este legado estético, aún es posible encontrar en Caracas, rastros del gran auge artístico colonial. Desde fines del siglo pasado los venezolanos se han dado a la tarea de trabajar en la conservación y rescate de su patrimonio. Familias que pertenecieron a la sociedad colonial realizan donaciones de inmuebles que se convierten en parte de la historia de una época de gran trascendencia artística e histórica. Edificios con arquitectura neoclásica como la famosa Casa Amarilla, ubicada frente a la Plaza Bolívar de Caracas, es parte de este legado donde actualmente se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Casa de Libertador Simón Bolívar, ubicada en el centro de la ciudad capital, es otra muestra de arquitectura colonial. La Casa de las Cien Ventanas, hoy edificio de Santa Rosa, ubicada en el casco histórico del noroccidental estado Falcón, es una de las construcciones más importantes de esta época de gran florecimiento artístico, que en realidad tiene 176 ventanas distribuidas de manera lineal. Venezuela nunca fue considerada por la colonia española como un territorio rico, sin embargo, ya poseía una bella arquitectura, sobria y sencilla. Los objetos y decoraciones de su arquitectura dependieron del poder adquisitivo de las familias de la época, y su deseo de contar con una residencia que sobresaliera entre las demás. La arquitectura colonial venezolana es una sucesión de otras naciones de América Latina, como Quito, Bogotá o México, donde predomina el arte gótico, barroco y neoclásico. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.